La formación que me dio la Universidad de Costa Rica, tanto en la carrera de Ingeniería Mecánica como Ingeniería Eléctrica, me dio las bases suficientes para poder hablar de todo a todo con personas de muy alto rango a nivel mundial, por lo que yo estoy sumamente agradecido con los esfuerzos de la Universidad de Costa Rica en todos los ámbitos por formarme de forma integral. Andrés Marín es ingeniero mecánico de la UCR. Su proyecto para validar un magnetómetro le permitió asistir al programa de verano de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, el laboratorio de física más prestigioso del mundo ubicado en Suiza. A él se le unen tres estudiantes más de la UCR, seleccionados entre 3.000 postulantes. Ellos recibieron un reconocimiento por parte del presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, antes de partir a Suiza, quien destacó el aporte de la Universidad Pública en la formación de científicos costarricenses. La alianza de las universidades que forman a las personas con el sistema educativo, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con el apoyo económico, es una sinergia que lo que permite es formar talento. Estos jóvenes esperamos que a futuro sean docentes, pero que también sean investigadores, que puedan ser emprendedores o personas que incluso descubran cosas antes desconocidas para la humanidad. El financiamiento de las becas para estos jóvenes proviene del Fondo de Incentivos del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, MISIT. Luis Adrián Salazar, el ministro de Ciencia y Tecnología, participó de la entrega del reconocimiento. Uno de los grandes avances que hemos tenido en esto es avanzar rápido, tener metas prontas, tener metas de impacto, que permitan no solamente el que de esa generación, de esa vinculación entre el sector académico y las universidades internacionales y Centros de Investigación Internacional CD, sino también poder lograr que otros jóvenes sientan ese estímulo para seguir los pasos de estos tres muchachos. Esteban Dodero es estudiante de física en la UCR. En su estadía en Suiza participará en el proyecto NA61, que estudia las propiedades de la producción de hadrones. Básicamente busca estudiar las interacciones fuertes entre partículas, que es un tipo de fuerza que existe al nivel subatómico. En cosas más grandes no se ve tanto este tipo de fuerza, pero en las partes de partículas ya es muy relevante. Mi proyecto consiste en optimizar la purificación de un radioisótopo que se conoce como Scandio 44, que es utilizado para un procedimiento médico diagnóstico que se conoce como tomografía por emisión de positrones. La tomografía por emisión de positrones es una técnica de la medicina nuclear. El CERN y Costa Rica firmaron en el 2014 un acuerdo de cooperación internacional, con el fin de establecer vínculos en el campo de cooperación científica y técnica en física de altas energías. Se calcula que cerca de 12.000 científicos de 70 países visitan el CERN por año para realizar sus investigaciones.